La nueva elegancia de morenos, incomparables, del Sindicato Mixto de Transporte Viacha 301. Carlos Pazzi Sucso, Julia Callizaya de Pazzi, devotos y pasantes de la Virgen María del Rosario, tienen el grato honor de invitarles a la misa en honor a nuestra Virgencita María del Rosario, a realizarse el domingo primero de junio a las nueve de la mañana en el Templo San Agustín de Viacha, Plaza Mariscal José Vallivián. Pasada la ceremonia religiosa, invitamos a la gran caravana folclórica por las calles y avenidas de nuestra ciudad de Viacha, acompañados por las bandas Super Conexión de la Paz. Me voy camino de Viacha a la paz, me voy cantando el amor. Super Conexión de la Paz. Y Pagador de Oruro. Pagador de Oruro. Ciudad industrial de Viacha. Pagador de Oruro. Te saludan con cinco, piedad, querida. Rumbo al lugar de descanso. Nos sentiremos honrados de recibirlos y compartir la gran recepción social, a devoción de la Virgen de Rosario, patrona de la ciudad industrial de Viacha, donde disfrutaremos la música de la orquesta Eminencia. Precisamente ahora que tú ya te has seguido, Eminencia. Te has estado engañándome, amor. Desde el Perú, el grupo Delirio. Delirio. Si quieres retenerme a tu lado, cariño. Delirio. Por favor, bonito, conmigo, amorcito. Y lo mejor del folclore boliviano, junto a Calamarca. He venido a decirte que te quiero. He venido a decirte que no puedo. He venido a decirte que mi vida sin ti no, no vale nada. Y los éxitos del grupo Semilla. Me voy camino de Viacha a la paz, me voy cantando a la voz. Una chorita de dulce mirar se robó mi corazón. Semilla. ¿Qué más puedo ya pedir? Todo te lo debo a ti. Gracias, mamita Rosario. Encontré el amor y soy feliz. Nuestro eterno agradecimiento por su asistencia y pedimos a la Virgencita del Rosario que interceda ante nuestro Dios Todopoderoso, pidiendo bendiciones para ustedes y su familia. Y recordarles que en la festividad de la Virgencita María del Rosario contaremos con la presencia musical de... Expreso. Expreso. Se me ha cansado el alma de llorar. Expreso. Ni siquiera quiero yo pensar. Delirios. Destrozas de mi corazón. Delirios. 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 Porque esta evidencia. Como siente. Evidencia. Como siente miénteme. Nino Amaral. Voy a salir a buscarme. Nino Amaral. Que tengo que encontrarla. Generación Cachay. Generación Cachay. Vampiros. Vampiros. Los Ángeles Elegidos. Los Ángeles Elegidos. En exclusiva. Desde el Perú. La Chinita del Amor. Yarita Lisset. Amor, amor, amor. Que fue de nuestro amor. Yarita Lisset. Al pasar ser tan feliz con nuestra amor. Zafama Fusión. Pero mis colores nunca olvidaré. Zafama Fusión. Y con parades. Y no de nada la mejor. Ozono. 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 Esta es una invitación de Carlos Pazzi Sucso y Julia Canizaya de Pazzi. Devotos y pasantes de la Virgen María del Rosario. Ozono. 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 Gracias.